Choferes en Estados Unidos. Usted maneja su camión, maneja Uber, maneja Lyft, maneja Utaxi. Aquí vamos a darle la explicación de estas características que tienen los choferes en Estados Unidos. ¿Cómo ganan? ¿Qué pueden deducir en sus impuestos? Bienvenidas. Vamos a analizar aquí choferes. ¿Qué cantidad de actividad puede desarrollar un driver? Ponemos driver, chofer. Usted tiene, es camionero. Camionero. Camionero interestatal. Interestatal. Interstate. Que usted está en Florida y maneja hasta Georgia. Luego le envían una carga a Nueva York. Luego va a Conérico. Luego va a California. Luego va a Colorado. Y después de una semana regresa a su tax home, que es Florida. Todo esto, vamos a ver qué es lo que usted puede deducir en sus impuestos. Generalmente, esta persona va a recibir una forma 1099-NEC. O probablemente pueden recibir una forma 1099-K. Si es que usted está haciendo este tipo de trabajo. Manejando su auto. El camionero interestatal. Tenemos al camionero estatal. Que no sale del estado. El per diem. Los viáticos son diferentes. Aquí, si usted se va fuera del estado, puede utilizar gastos de hotel, gastos de comida que son diferentes a los meals. A la comida que solamente está dentro del estado. Dentro de choferes, de driver, tenemos Uber. Tenemos Lyft. Tenemos el Gypsy. El Car Service. Mucho se utiliza en las grandes ciudades a los choferes que dentro del Car Service están los taxis gitanos. Recuerde, gitanos en Nueva York, en New Jersey, en la zona triestatal. Están los que manejan limosinas. Los que manejan limosinas. Está una serie de personajes que utilizan también. También está el Yellow Cab. Aquí, varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder presentar la declaración de impuestos. Y cuáles gastos suelen ser deducibles donde se presenta esto que es el anexo C. El anexo C es el anexo donde se declaran los ingresos y pérdidas de un negocio. O ingresos y gastos de un negocio. Todo esto se presenta en el anexo C, probablemente del ingreso de la 1099 o de la 1099K. O de un ingreso que usted tenga. Porque si es un Car Service, un Gypsy, en la ciudad de Nueva York, usted va a recibir y le van a pagar 10 dólares de su carrera mínima en efectivo. Esto también se debe declarar. El dinero en efectivo está contabilizado como ingreso. Ok. Toda esta persona va a recibir el taxi Uber, pero muchas veces. El Uber también tiene el Car Services porque está inscrito en una base. Yo trabajaba en Nueva York, manejaba un Car Services de Golden, pero en ese tiempo no había Uber. Se necesita tener licencia de TLC, Taxis and Limousine Commission en la ciudad de Nueva York, Connecticut o New Jersey. Ahora usted puede ser Uber. No sé realmente las especificaciones. A mí me dijeron que sí, también es Uber. Necesita una licencia de TLC. Todo esto va cambiando, va cambiando. Pero todas estas personas van a tener gastos que están relacionados con su negocio. No es su empleo, es con su negocio, porque usted es un empleado por cuenta propia, un empleado autónomo. ¿Cuáles son los gastos que se pueden poner? Vamos a analizar el auto. Si su auto es para el trabajo, 100%. Es 100% para el trabajo o está compartido, 50% para actividades personales y 50% para actividades del negocio. Cuando usted tiene el auto 100% para el trabajo, va a poder poner más gastos. Vamos a hacer la comparación entre los gastos de auto de millas versus gastos reales. ¿Cuál cree usted, amiga, amigo, que más le conviene? Tomemos en cuenta, si el auto es personal y yo le dedico a trabajar en Uber en un 80%, el otro 20% está, es el único auto que hay en casa, está la señora, está el hijo y está el contribuyente. Hablamos del contribuyente por usted, quien es el que produce el dinero y el que paga los impuestos. Quien está primero en la declaración de impuestos. Solamente para el negocio se utiliza un porcentaje y ese porcentaje es del 80%. Aquí, yo no puedo utilizar lo que se llama depreciación. La depreciación es el desgaste del activo. El activo es el auto. El desgaste del activo en un ciclo de vida. Generalmente, los 1, 2, 3, 4 y 5. Generalmente, los autos tienen una vida útil de 5 años. Significa que usted pagó 50 mil dólares por el auto y lo puede deducir en la depreciación 10 mil dólares por año hasta completar el ciclo de vida de los 50 mil que costó. Pero, como este auto, en este caso, solamente no es de la empresa, acá, si es que yo tengo los gastos reales, puedo utilizar la depreciación, puedo utilizar cuánto gasté en combustible, las reparaciones, los toles, todo lo que es relacionado se llaman gastos ordinarios y necesarios para que el negocio funcione. Si compra llantas, es un gasto del negocio. Si cambia el aceite, es un gasto del negocio. El camión, usted compró una nueva flatbed para el camión, está dentro de los gastos. Pero aquí podemos depreciar cuándo es uso exclusivo. Un camionero, una volqueta, es uso exclusivo para ese negocio. Usted en la volqueta no va al matrimonio que le invitaron, ¿no es cierto? Pero si es que es Uber y tengo un automóvil o un SUV, tengo un SUV, pero solamente no es exclusivo, no puedo utilizar la depreciación. ¿Qué es más ventajoso? ¿La depreciación con todos los gastos ordinarios y necesarios o el millaje estándar? El millaje estándar en el año que estamos viviendo es 57.5 centavos por milla. Preferiblemente yo me voy por gastos reales. Cuando hago una declaración de impuestos corporativa, todos los autos están dentro de los gastos reales porque puedo utilizar la ventaja que es la depreciación. Yo utilizo la depreciación y eso para mí es ventajoso porque aquí parto utilizando 10 mil dólares por la depreciación, más todos los gastos ordinarios y necesarios que se fueron dando para poder poner en la declaración de impuestos. Recordemos, anexo C. Y ahora vamos a ver el anexo C. Bien, amigas y amigos, esta es la forma que dice anexo C, Schedule C. En esta forma es donde se ponen todos los gastos cuando usted es chofer. De cualquiera de las clases, camionero, taxista, gypsy cab, limosina, volqueta, cualquier camión. Usted es driver. El chofer, usted tiene ese negocio. Y si tiene una forma 1099 o usted utiliza su cuenta bancaria para ver cuánto se depositó durante todo el año por el servicio de car services, eso es su ingreso, ingreso ordinario, que vamos a ver qué gastos se pueden poner. Bien, utiliza el sistema de contabilidad de efectivo, de cash. Entonces, este anexo dentro de la forma 1040 o 1040 SR, que es lo que vamos a revisar. Para el driver, para el chofer, el nombre suyo, la dirección, esta misma forma se utiliza si usted se llama Carlos Ramírez LLC y usted es el único dueño, aquí va a poner el número federal, el federal ID, el EIN, que usted lo pidió, que su preparador de impuestos le sacó con el IRS, cuando usted tiene una LLC. Y si usted no tiene una LLC, también en la misma forma vamos a declarar los impuestos. Usted recibió, como habíamos visto antes, la 1099 NEC o la 1099 K o el reporte de Uber o Lyft. Y aquí usted dice que está recibiendo un ingreso. También podríamos involucrar o incluir en esto a los que trabajan repartiendo el delivery de Uber. Por ejemplo, yo gané 53 mil dólares. Eso dice en mi forma 1099 NEC. Es la única fuente de trabajo que tuve yo en el año 2020. Estamos haciendo esa declaración hoy 2021. Entonces, estos son los ingresos que hemos tenido. Y de ahí partimos, ¿no es cierto? Siguiente. Ya anotamos los ingresos. Ahora vamos a anotar los gastos. Aquí tengo ya la forma para poner los gastos que son ordinarios y necesarios. Si yo utilizo la depreciación del camión o del automóvil o de la minivan o de la limusina, suponiendo que me costó 50 mil dólares y esto se hace una depreciación a cinco años, entonces en la casilla 13 que es la depreciación, aquí irían ya 10 mil dólares de gastos. Luego, cuando utilizamos gastos actuales, ya no podemos utilizar el millaje. Pero entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Yo puedo hacer la cuenta de cuánto fue el combustible. Cuánto fue el combustible. Cuánto fue las reparaciones. Cuánto fue el lavado del camión. Todos esos valores se van a llamar car truck expenses. De igual manera, usted puede utilizar, si no utiliza la depreciación, va a utilizar las millas. Las millas. 57.5 centavos por milla. Aquí hay que utilizar el sentido común. No puede haber una declaración de impuestos si no existe el sentido común. Vamos a poner y analizar esto. En cualquiera de las dos opciones, o millas o depreciación y gastos reales. Entonces, ¿cuánto de gastos? Suponiendo que usted, con un ingreso, habíamos visto un ingreso de 53 mil dólares, nosotros tuvimos aproximadamente 20 mil dólares en reparaciones. Le cambié la transmisión. Ojo, que si usted cambió la transmisión, ¿qué hizo? Extendió la vida del camión. Cambió el motor, extendió la vida del motor, del camión. Entonces, ese valor podría ser necesario incluir en la depreciación. Porque le hemos dado una vida adicional al camión. 20 mil dólares en lo otro, en los gastos. Aparte, vamos a poner el peaje. Los peajes se hacen por separado. Sin embargo, usted tiene una pequeña oficina en la casa, donde usted llega de sus viajes con su volqueta y se pone a hacer las cuentas y a buscar nueva carga. Entonces, yo tengo una oficina en casa. Yo soy partidario de utilizar el home office y utilizar lo que se llama puerto seguro. Y me da hasta mil quinientos dólares por el método simplificado, mil quinientos dólares por profesión, por negocio. Si usted, si su esposa tiene un daycare, entonces eso es aparte. Ahí vamos a hacer otra cosa. Porque el daycare, usted tiene un duplex. Todo el primer piso está utilizado por el daycare. Entonces, esto es diferente. Hacemos la misma forma, pero para nosotros es totalmente diferente. Porque tenemos que analizar todo lo que pasa en esto. Y el saber analizar hace que usted ahorre fiscalmente. Quiere decir que pague menos. Como tengo mi oficina, yo tuve gastos de oficina, office supplies. Todo eso vamos a poner aquí. Oh, usted renta un shop. El garaje para su camión. Vive en un conjunto cerrado que no permiten poner vehículos comerciales. Y su camión tiene un logo inmenso que dice, pan bimbo, mexican food, latin food. Cualquiera de esos. Entonces, no le permiten. Vamos a ver que pagamos renta, qué sé yo, 5,000 dólares de renta, las reparaciones, etc. Todo negocio, supplies, taxes y licencias. El road tax, ¿cuánto paga? 500 dólares. Travel, ojo con travel. Depende si usted es camionero local o camionero interestatal. 85% de los meals que estén relacionados con el negocio y su hospedaje del per diem. Y si es local, usted lo que está relacionado solamente es 50% en los deductibles de las comidas, que se llaman en inglés meals. Todo esto es el arte de preparar los impuestos. Por eso aquí, si usted tiene en la línea 31, 20, 40, y aquí nos quedó corto los 50,000. Suponiendo que aquí subámonos el sueldo a 153 y que aquí a mí me quedó después de gastos 80,000. Si usted tiene este esquema, no olvide de decirle a su preparador de impuestos que usted podría calificar para la 7202, que es sick leave y family leave. Si usted tuvo COVID, si usted ayudó o cuidó a sus hijos en esta temporada, en el 2020, podría recibir hasta 15,000 dólares de crédito de la forma 7202. El mundo de los impuestos es fabuloso. Hay que entenderlo. Aquí le ponemos pasión para poder trabajar con esto y tener un resultado que le beneficie a usted, no solo económicamente, sino que esté alejado de las auditorías del IRS. Y si usted tiene una auditoría del IRS, tengo la licencia para poder representarlo con mis conocimientos y para que usted salga adelante de esta auditoría. Comuníquese conmigo, póngame un comentario, ¿qué más acerca de impuestos quiere escuchar? Estamos aquí construyendo el futuro con usted en Estados Unidos. Muchas gracias. Que tengan un bendecido día.